Febrero es el mes del amor y la amistad. Bueno, y qué mejor forma de mostrar todos esos sentimientos que uniéndose a la campaña de donación de sangre que se hará en el Cantón Generaleño. Será el 15 de febrero de 8 de la mañana a 12 de mediodía en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Los funcionarios del Banco de Sangre se trasladarán desde la capital para recibir a todas las personas quienes deseen donar. Sabemos que el 14 de febrero es una fecha muy especial, todo el mundo está en celebraciones y nosotros vamos a aprovechar de eso para que el 14 donen, regalen mucho amor, mucha amistad y el 15 nos colaboren con la donación de sangre. Pérez Celedón es uno de los cantones donde más donantes reciben en todo el país y esperan que en esta ocasión lleguen aún más personas. La sangre no se trata nada más de llegar y dejar su bolsita, implica otro montón de cosas. Es una forma de agradecerle a Dios por la salud que nos da, es una forma de poder dar un poquito de nuestra vida a una persona que la necesita para mejorar su estado de salud o salvar su vida inclusive. O sea, tratemos de colaborar. La sangre no hay forma de producirla. Hoy por hoy el ser humano es el único que le puede donar sangre a otro ser humano. Entonces, usemos esta fecha especial de la amistad para donar una gotita de sangre. Con eso vamos a salvar hasta cuatro vidas de cuatro pacientes diferentes. Para donar debe tener entre 18 y 65 años de edad y pesar más de 50 kilos. El presidente con su documento de identidad es la cédula o la cédula de residencia principalmente, que no sea una persona que padezca enfermedades, infectos, contagiosos, o sea, que se transmitan por transfusión. Y aparte de eso puede desayunar, es más, se le recomienda que desayune, pero que haga un desayuno liviano, tecito, cafecito, agua dulce, con pan, mermelada, que no coman nada grasoso. Ni pinto, ni huevo, ni natilla, ni chorizo, ni salchichón, ni paté, ni mortadela. Si desayunan formal, que se esperen dos horas y media para ir a donar. Recuerde que usted puede donar sangre cada tres meses sin perjudicar su salud.